va a estar difícil que yo me caigan atrás en verdad esta vaina anda duro primera ubicación nos fuimos en primera ubicación dimos entonces como te ha ido el taller excelente ayer el primer día sistema de modificaciones de un futuro y estético no para que excelente aportó anda duro esto ya trabaja lo mismo la luz de yo no te sabe hay que ganarse el rango subir yo quiero hacerle modificaciones de piezas japonesas usted está pintando de todo eso porque te lo deja por verdad que tenemos una pieza y cuáles son los carros más famosos de para allá de para por lo que más seguro que más gusta pues usted sabe señores toyota supla el nissan 350 z el gtl también señor pero mi favorito es el nissan señor o el nissan el 350 si ese es mi auto favorito porque ese guaya es ese cerito claro señor ese es de dos puestos usted sabe mi auto favorito no no duro está bien tú algún momento va a modificar ese tipo de vehículo pero tiene que seguir pimpeando claro señor esto no es de la noche a la mañana yo entiendo tranquilo la noche a la mañana nada por lo que vamos a hacer hoy algo un poquito diferente pero ahora tú me entendés y me gustaría saber tu disposición si tú estás dispuesto a darle si no tú puedes tener toda la sinceridad del mundo y decirme si no está interesado o sea yo desde que acepté la parte del taller yo estoy 30 30 timón volteado para lo que venga señor 30 30 timón volteado por lo que venga bueno vamos a ver si es verdad porque tú no sabes que es todavía que lo que viene el multi oliver lleva 20 meses su cristo oliver mi hermano lo quiero 30 30 por lo que venga señor 30 30 por lo que venga así decían así decían personas que yo conocía hasta que se tomaron por la verdad bueno señores que tenga fiesto político escuchar la canción que dice tú no sabes lo que vamos de verdad tú no sabes lo que vamos de verdad no escuchamos la vez al escuchando no lo escuchado ok pues tú vas a ver lo tengo de verdad todo el mundo está dispuesto a todo hasta que ve la realidad está dispuesto a que te secuestren y te agarren y te tiran de un techo y te amarrado por la cabeza y te pongan un blog y te tiran para el mal no tampoco así se yo la cosa es otra cosa es otra cosa entonces por eso que estamos hablando de otra cosa la bajo es la bajo y ya secuestro es secuestro la otra pendejo el que se tenga secuestrar de hiper de que se perdió el vehículo de la dama yo le voy a mandar la ubicación cuando lleguemos déjeme llamar la pérez mi madre yo tengo el número de todo el mundo menos de mi mujer no señor tiene un grave error hay un grave problema y cuenta 8 y le voy a decir ahorita que cambié el celular que me dé el número que bobo qué bobo pero hay una finca gente ¿Y dónde está la dama? Venga, vamos por aquí atrás Venga Vamos a ver, vamos a ver por aquí Yo creo que está en la finquita No, no, no es Si no es esa, yo la voy a encontrar No, esta no es Bueno, esta es la primera opción Uy, señor, estos tipos de vías ya las conozco ¿Esto tipo de qué? Este tipo de vías ¿Este tipo de vías usted las conoce? Claro, siempre que lo traen a uno de estos sitios No es para la nada bueno No, pero tranquilo Que tú no andes nada malo ahora mismo 078, no gente No es No es nada Usted tape No, no, pero no es nada malo Tú no estás aquí para nada malo, Han Tranquilo Déjame ver Déjame ver si me acuerdo de esa finquita Tú venías por aquí Antes Allá viene lo blando ahí Ok Espérenme aquí Vamos a ver algo aquí abajo, Han Vamos a ver cuál finca Nosotros vamos a Esta propiedad está bonita Sí Sí Ok Aquí, aquí Vamos a ver Vamos a ver si a ustedes les gusta allí Mira, para que tú entiendas, Han Lo que estamos buscando es un lugar Una propiedad que sea un poco solitaria Una zona donde no molesten mucho Claro Para montar un negocio ¿Verdad? Un lugar tranquilo Donde no nos molesten Donde no vaya mucha gente Venga, venga por aquí Venga por aquí Venga Ok Ok Ok, ahí está Ok Ok ¿Qué sabe? De costura De coser Después le digo ¿Qué es lo que vamos a coser específicamente? Lo que sí quiero que tengan claro Que es algo no muy legal No muy legal Así que si alguno de ustedes no está dispuesto a participar en algo que le pueda traer problemas con la justicia Hable ahora o grite Calle ahora o grite para siempre Este es el momento Este es el momento Para nada, señor Que para nada ¿No te interesa participar? No, interesado No tengo miedo a la justicia No le tengo miedo a nada, señor ¿Y usted? Yo sé Que usted no le tiene miedo Ni a su Ni a la mamá le tiene miedo A nadie, nadie Ni a la chancleta ¿A la chancleta tú le tienes miedo? No, ni a la chancleta Eh, nada Entonces Para ese emprendimiento Necesitamos una ubicación tranquila Para poder coser Porque para coser se necesita Respirar Relajar el alma El interior Te tranquilito Entonces este es la primera opción aquí No sé si está a la venta Pero si usted ve un lugar así abandonado Es porque probablemente lo estén vendiendo Y podemos remodelarlo No significa que vamos a trabajar así Así que vamos a darle un vistazo Para que al final Votemos De si elegimos esta O vemos opciones Somos cinco El lugar que reciba tres votos gana ¿Correcto? Ok Este es el primero Sí Ok No, pues tú se estás cayendo a pedazos Yo creo que viene un huracán Y hasta ahí mismo esto llegó Sí, pero todo se puede remodelar Por ejemplo, tú ves esta casita Aquí se puede montar la primera máquina Como vamos a empezar pequeño Después, dependiendo de cómo lo vaya Se puede progresar Se puede... Usted sabe hacer algo más chulo Ok, ok Esto tiene un lado de zinc Yo pensé que era de bloc entero Por eso lo digo Wow ¿Qué me gusta de este lugar? Que está lejos de la carletela Poca gente entra por aquí Esto es como un molino Esto es como de demoler Grano No, señor Esto es para almacenar Oh, esto es para almacenar Y ahí sale Ahí se almacenan los grano Claro, exactamente Oh, ya Tú los guardas Y por ahí salen Ok Claro Ah, pues ustedes tienen conocimiento Tú, güey Ok, ahí están unos tanques Y este tablo Esto sí nos sirve Así como está Habría que hacer un trabajo Hacer algo Claro Yo entiendo que este es el lugar Donde más habría que invertir Sí Entonces Vamos a votación Si nos quedamos aquí O quieren seguir viendo lugares Ah, vamos a seguir viendo Levanten la mano Quien quiera seguir viendo Ok Pues nos fuimos entonces Ok Del 1 al 10 ¿Cuánto le dan a este sitio? Le doy Un 2 Perdón Él está dando No, no Aquí no es Porque no se puede trabajar De manera incómoda Hay que trabajar en un sitio Donde uno se sienta bien Un 2 dice Y un 1 Esto aquí es el problema Lo bueno de aquí La ubicación Que le llevo a su auto Señorita Por la que usted vaya Con el caballero Dale la llave Gracias Muy inteligente Muy amable Han 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 Si la primera opción no le gustó Pero le gustó la ubicación La segunda opción es esta Y lo bacano es que están cerca O sea, las ubicaciones están Ay, pero esta me gusta más Esta me gusta más Está más grande Ah, pero esa casa, ¿de quién es? Eso va incluido porque esto es todo una sola vaina Oh, un terreno Esta está buena Esta está mejor, creo yo Esta está buena aquí, en verdad Esta es la segunda opción Aquí hay tanque de gas, si usted se fija ahí atrás Que no se ve el gas, se puede cocinar Hay un almacén, que ese almacén en verdad yo lo veo en condiciones Ese no habría ni gasolina Y la casita Y este está más lejos de la casa de Estela y está inclinado El que pase por la casa de Estela no ve nadie Allá para acá, ni de la parte de la cela tampoco Exacto El que ya anda por aquí buscándose un problema A mí me gusta tu ubicación Yo creo que no hay que ver más Tenemos esta sombrita para el domingo Ay, mata Bueno, nada Pues ustedes son los que saben Los que la ven como una opción potencial Aunque todavía no nos decidamos por ella y sigamos viendo Pero los que entienden que puede ser el lugar Pueden levantar la mano Si hay, ¿cuál sería el otro lugar en todo caso? Ni yo sé, vamos a salir a buscar Ah, bueno No, pero mientras tanto este cumple con las condiciones que necesita Por decisión unánime Podemos tenerla en Q, si la otra no nos gusta Pero vamos a darle una vuelta bien por detrás Para ver qué es lo que tenemos Hasta dónde llega el terreno Porque empieza desde esa entrada De ahí para acá nadie puede entrar Y tú esa montañita por ahí, tú ese ladito Todo lo que está cercao Nos pertenece Eh, eh, está grande Wow ¿Vean qué hay eso? Tiene un buque, señor Ay, tiene un buque Ay, un buque Chile No, pero eso tiene que ser de la guerra Eso tiene que ser de la guerra mundial Desde antes Eso no tiene Sí, seguro que esto tiene años aquí Sí, pero ahorita no puede utilizar eso ¿Quién sabe? Sí, es la entrada Ahí le trae lo que dice clausulada Dice Danger Danger significa De los Avengers De los Power Rangers Dice que no pase Por ahí De los Avengers It's really trespassing Ah, pues venga Dice of deadly force Autorist Autorist Autorizing Ok Lo viejo eso Donde dice película Yo entro Así que vamos a explorar Vamos, vale ¿Qué? Ay, ay Es que está todo Ay, Dios mío Me rompí el pecuezo Por la que No, eso está Está clausurado No, eso no hay quien lo abra No, denle en banda a eso Que ahí no entra nadie Oh, oh Hay una entrada Sí Como una pequeña puertecita Aquí atrás Dios mío Ya Me rompí un pie Madre Bendita vaina Mira, voy que piloto En cámara lenta, gente Se me rompió una pierna Se me rompió una pata Brother Ay, yo tengo bendita Ay, sí, yo tengo Yo tengo Yo tengo, yo tengo buena Yo tengo buena Ok, ofione un chat Busquen las palometas Y pónganse como Me gusta Bueno, este lugar Está contento Está bacano Me puso contento Estoy tan contento Que quiero hacer un cheat A ver ¿Sabes que a mí me dicen El cojo, verdad? Ahora, ahora Tú sabes lo que Tú sabes lo que no me gusta Tú sabes lo que no me gusta Tú sabes que dice Un cojo cuando se pierde ¿Qué le dice? Palón de cojo Palón de cojo Palón de cojo Una pregunta ¿Usted sabe lo que no me gusta En este lugar? Ok El que no le gusta Porque si nos agajan a la policía Ahí mismo nos meten Ah, sí Es verdad Estamos atrás de la policía Es verdad No, pero espérate Eso es algo positivo Claro Porque no hay mejor manera De ocultarse Que mostrándose Claro Lo que ellos menos esperarían Es que algo Tan grande Como lo que yo quiero armar Como lo que quiero que armemos Esté tan cerca De la comisaría Bueno, la comisaría no La federal De la ¿Sabes lo más bonito? Que de aquí podemos Observar todo Lo que se mueve allá Si uno cae preso Le podemos tirar comida Desde aquí Yo tengo el brazo De Pedro Martínez Le llevamos su pan con agua Normal Normal O le podemos buscar Por debajo de la tierra Con túnel, señor También Podemos hacer un túnel De aquí Bueno Bueno ¿Se encuentra el chino por ahí? No, está de vacaciones Llega ahorita en la noche Se ha atendido Ah, bueno Pero yo le voy a hacer una pregunta ¿Tienen las tablas Para instalar Las suspensiones Que se piden por internet? Claro Vaya ya ¿El taller voy? Sí ¿Estás seguro? Sí Por lo que esto está duro Aquí en verdad Está bien Ok, entonces Vamos a verificar la casita Esta casita se puso Así mismo ¿Cómo está? ¡Ay! Güey, maestro ¿Qué le pasó? Ay, Dios mío Yo me morí solo No comé el señor Le dio la palita Es que está tan emocionado Que no comé Yo comí Seguro Seguro De manera positiva Se le malló Yo comí Eso fue la alegría Yo estaba bien Yo nada más dije Que brinqué ahí Ya me morí solo No, no Lo que tenemos Bueno, es que no sé Si llamarlo un MS A ver, vamos a ver No, mejor llamemos un médico ¿No, Cle? Sí, podemos hacerlo No importa Por momento No, si me le tiene El pulso bajo Se desmayó de hambre Por momento Vamos a llamarlo un MS Claro ¿Qué va a pensar el MS? ¿Qué estamos haciendo aquí? No, no Lo que hacemos Es que lo sacamos afuera Si el MS viene No tenemos que recibirlo adentro Ah, claro Siempre afuera ¿Qué adentro? Claro Siempre es así Déjame ver Porque yo nada más De un saltico Oh, what a Ay, Dios mío Se desitlató What a fuck Buenas noches Bueno, buenos días Por la vuelta de la vida Que no se ve abajo De verdad Yo la voy a poner Tome agüita Coma ¿Yo? Sí ¿Cuál es su nombre, señor? Mucho gusto Yo soy Carly Yo la voy a poner Yo la voy a poner La vuelta de la vida Que no se ve Igual, igual Dios mío, papá, tío Miren qué momento, eh Se desangró como la vida real Que se rompa la cabeza Y se desangra Se va pa'l otro lado Escucho un vehículo Los engañé Ah, ya ve Ya ve Era una broma Era una broma Era una broma Para YouTube Listo, ya, ya Estaba Nos estaba engañando Era una broma Ok, ok Eh, y ese Carly Y ese Carly ¿Dónde? Allá afuera Hay un Carly Déjalo que venga Vale, o Carly Omer Oh Déjame seguirlo Déjame seguirlo Pérate Espérate Espérate Lo voy a seguir Lo voy a seguir Ahí no tiene combustible No, no Mi carro está Te extraño Lo acelero y da reversa Ay, seguro El tipo Estaba haciendo De ahí No doblas Váyase con la mía Váyase con la mía Váyase con la mía Espérate Que yo lo puedo controlar Ya Gente, me lo sabotean Cuando yo doblo Para la derecha Dobla para la izquierda Cuando doblo Para la izquierda Dobla para la derecha Y yo estoy ahora mismo Dándole reversa Y por eso que está Comriendo Y frena Donde acelera Lo que me lo hicieron El invirtiendo Lo manejo Fue What ¿Cuándo me cogí ese pana Broder Me lo invirtí En todo lo manejo Fue Miren W Para acelerar Ver la W Miren W Reversa S Para frenar Para adelante D Para la derecha Dobla para la izquierda What Yo porque soy inteligente Lo que hice Manejalo Con los controles Invertido Miren Así manejo Yo hasta mejor Compay Que él pensaba Que yo ni iba a manejar ¿Quién será eso? Esa persona Bro Por ese carro Imposible Porque cuando yo doblo Para la derecha Él parece que le dobló Los palos De leva La vaina de guía De que estoy de por dentro Cuando acelero Da para atrás Y la transmisión Él la volteó Lo mecaniqueó Me hackeó El va ahí en el carro La computadora Me la abusó La computadora Sí señor Vamos a ver Revisé Revisé Yo puedo lo arreglado Yo tengo herramientas ¿Tú tienes herramientas para eso? A ver Ajá A ver Resetearle lo posible Y desconectarle la batería Que él se arregla Busque aquí A ver Aquí yo tengo una computadora portátil Yo siempre toco Mi computadora portátil Resetele todo Resetele todo ahí Tú le desconecta la batería 30 segundos La vuelve y la pega Y él se arregla Y coge la configuración De la fábrica Pero tienes que dejarle El switch Pasado Para que funcione HUD Settings Listo ¿Verdad? Ajá Ajá Ay pues lo pélate Mira usted Yo estoy viendo aquí Usted se salvó a Chepa Hasta la goma del carro Le flojaron ¿También le floja la goma? Ajá Yo tengo una llave aquí inglesa Pélase ahí mismo Wow Yo tengo aquí otra alicate Señor Si necesita Ahí está la vida No, no, no te apures Que así yo lo Es con un alicate Que se hace Un carro No hay más carro Oh Bro, ¿tú estás bien? Yo Lo perdimos Lo perdimos a este No, llamame una ambulancia Ya viene el médico Dios mío ¿Puede aceptar una entrevista o algo? Ajá Nena, nena, hablamos ¿Con quién tú hablas? Con qué tigre tú hablas Dime, dime Mi amor Que yo estaba trabajando Pasando Pena En construcción Y Me agregué Con uno de los constructores Que estaban ahí Oh Pero que No me pasó nada Me estaba diciendo Que que pasó Que yo no andaba por ahí Yo le dije que no Que no volví Que ahora sí me encanta Ah, está bien Dame una amiga Que fue el taller ¿Qué? Sí No, pero venga acá Por ese cabrón ¿Quién que andai? Castaros Yo no sé Yo creo que el Sí, bueno Hola ¿Cómo te estás, dama? Bien ¿Y usted? Todo bien Mire, recuerda lo que hablamos Yo se lo conseguí Oh Sí Ahorita yo la llamo Para que nos juntemos Para yo entregárselo Ok, está bien Muchísimas gracias Ok, el eje cuida ¿Cómo fue? ¿Eh? ¿Qué? Cuidado con ese bate ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? No, una amiga del trabajo Que yo la agregué Fue porque ella necesitaba algo Y yo la podía ayudar Tenía manera de contactarte ¿Y por qué es que tú haces Ayudando a mujeres? El único modo que tú tienes que ayudar Y a mí No, pero no pasó nada ahí Ah, ok, sí Otra persona Ahí no pasó nada Ya estoy viendo Que lo están atendiendo Nada, nada Porque a mi mujer Eres tú al final Eso no Nada Nada, nada con ella No, está bien Haz lo que tú quieras Haz lo que tú quieras Entonces, ¿qué hacemos con el terreno? Este terreno mola Este terreno está bien Lo que ahora no me llamó la atención Fue ahí ese tígado En ese caso Lo negro Ese tiene que ser Usted supo, ¿verdad? De esa gente que andan Haciendo daño por ahí Seguro él quería robarse Alguna pieza del vehículo Porque hay muchos forateros por aquí Tenemos que cuando No instalemos Mete cámaras de seguridad Y compro que sea dos Rockwiley Para que cuiden esto Pero Espera, si yo estoy viendo Dos gente Y hablante ¿Quiénes son esos? Ese es el primo mío Y el doctor Olihan Maestro Maestro El sujeto del caso Lo negro Taya es libre La ambulancia Dice Han Espérate, espérate Sí, sí, espérate No, 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 no Hilda